Bueno, tuvimos una nueva propuesta, el cual será analizada a partir de esta noche en la asamblea de turno noche. Mañana tenemos incluso un plenario de delegados de capacitación y actualización sindical aquí en Paraná, de todos los delegados de toda la provincia, así que sin duda se va a tratar el tema. Luego el miércoles a la mañana y a la tarde se harán asambleas y el jueves daremos la respuesta aquí en el Ministerio. ¿Mejor este 7%? Bueno, no es lo que esperábamos, pero sin duda es una mejora a la propuesta anterior. Se adelantó, se va a pagar por complementario un 4%, lo mismo que un 10% del 0,29. Y el compromiso que a partir del 15 de noviembre, cuando salga el índice inflacionario siguiente, nos van a convocar para seguir tratando el tema inflacionario. ¿Es lo que esperaban? ¿Que la paritaria continúe abierta? Sin lugar a duda, y es el compromiso del propio gobernador y del Ministro de Economía, que ningún trabajador de la provincia iba a obtener menor porcentaje de aumento que el porcentaje de inflación fijado por el INDEC. La patronal hizo una propuesta consistente en un 4% de aumento a partir de octubre, a pagar en planilla complementaria, obviamente en caso de que el sindicato lo acepte, un 3% para el mes de noviembre. Y el código 0,29, que era una demanda que traíamos nosotros, acepta en aumentarlo en 20 puntos, 10 puntos a pagar en octubre, también por complementaria, y 10 puntos en noviembre. Expresamos que en realidad nosotros traíamos como definición del Congreso que la propuesta debía incluir 6 puntos para octubre. La patronal define que sea una propuesta de 7 dividida en 2 tramos, de 4 y de 3. En consecuencia, nosotros vamos a poner esto a consideración de nuestros compañeros. También informamos que esta noche comienzan las asambleas nocturnas, mañana, en turno mañana y tarde, el resto de las asambleas, para finalmente en un Congreso que se va a realizar el día miércoles, definamos cuál va a ser la definición que toma el sindicato respecto a la propuesta, que finalmente acepta o rechaza. El día de paro que ustedes habían determinado en suspensión, ¿sigue también en suspenso? Sí, sigue en suspenso, hasta tanto nos reúne el Congreso y defina qué resuelva respecto a la propuesta. Gracias. 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 Gracias.